Ay ya, te dieron cuenta que no quiero, pero en su casa no lo sabía Y ahora pondré que grita en el cielo, y no va, que será mía Pero renunciar a ti no puedo, porque yo te quiero, negra mía Pero renunciar a ti no puedo, porque yo te quiero, negra mía Ay yo no tengo nada que ofrecerte, que en el cielo sería mentira Pero por el hecho de tenerte, mi felicidad de ti sería Y eres la ilusión que mierda siente, eres tu la dueña de mi día Y eres la ilusión que mierda siente, eres tu la dueña de mi día Dejen que su amor sea mía toda la vida Dejenme quererla con el sentimiento Ay yo no quiero piedra, en el camino de ella y de mi Y quiero que comprenda, ay quiero que comprenda Que yo soy de ella y ella de mi Que yo soy de ella y ella de mi Que yo soy de ella y ella de mi Que yo soy de ella y ella de mi Como estaba, como estaba Como estaba, como estaba Vamos arriba Vemos arriba Ay yo quise que yo no pienso, que ni no pienso Y al fin de la vida Ay yo quise que yo no pienso, que ni no pienso Y al final no pude resistirme Porque la única morena de risa tierna Mi poema se me escondió en tu pelo Los días que de verte tanto no supe entonces Si era una amiga o si era una virgen Y vi el café de tus ojos un momentito Porque es que el sol se moría de sed Ay se porque el agua tira Se mete hasta el mal así Como si pelear quisiera Como enreída Como antenera Como para que el mundo supiera Que hay una princesa aquí Y claro tiene una estampa De aceto y casta Dejen que vuela Si Dios del cielo encanta En ti reina A la virgen del final Y a tu calla Por favor decirme Que guarda tu alma Por favor decirme Que guarda tu alma Ay yo no sé lo que esta bien distante Te ha nunca bastante Te quiere bastante Yo no sé lo que esta bien distante Te ha nunca bastante Te quiere bastante Ya estáis terminando, hijo, ya estáis terminando ¡Vámonos con el viernes arriba! ¡Vámonos con el viernes arriba! ¡Compadre Horacio Villarreal! ¡Gemí, Gemí! ¡Vaya, Pochito! ¡Ade Gilberto, sobrino! ¡Y mi compadre Andrés Saciné! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya lleno, Morey, Chivanito! ¡Y al pata de Seúl! ¡Acordeón arriba! ¡Vamos! ¡Ay, tengo ganas de robarte una chumita y de decirte que te quiero! Pero esconde en tus labios primorosos la razón de mi destero Una tarde yo cogí una mariposa y la mandé con tu ventana A informarte que tenía deseo de verte por favor que te asomara Pero la mariposa excelente recondite mi mensaje Dicen los dios que a las mujeres de ahora no le importan los detalles Ay, no le importan los detalles Y tengo ganas de robarte el agua Y con el mensaje que tú me quieres Tengo amigos en todas las sabanas Que me corten en cualquier vereda Tengo amigos en todas las sabanas Que me corten en cualquier vereda Porque tú te cortes y me activas Me rechazas, animas Tengo en mi mariposa Me reglas más cosas Te intento y quiero Siempre con las mismas Tengo ganas de robarte una sonrisa Tengo ganas de decirte que te quiero 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 ¡Oh, tu, tu! ¡Oh, las nenas morreran! ¡Oh! ¡Oh, no, tu! ¡Oh, tu, tu! ¡Ay, yo me echo, su jamás al aire siempre es criticado! Y yo sí tengo los motivos de importarlo así Porque yo siento que me han herido lo que había ganado Y hoy quiero refugiarme en ánimos para ser feliz Y yo buscaré una que tenga tu cuerpo, donde hallaré una que tenga tu cara Una que tenga buenos sentimientos, y aquellos que hemos mandado a mí me amaban Todo ser humano tiene un nombre, y el tuyo no se atará Estos son los motivos que a un hombre le dan ganas de llorar Es lo que me dicen todos mis amigos, regresa, regresa Porque si no vuelves me siento perdido Y yo buscaré una que tenga tu cuerpo, donde hallaré una que tenga tu cara Una que tenga buenos sentimientos, y que se vuelve boboza en la cama ¡Ven! 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 ¡Ven Repítamelo, repítamelo Repítamelo, repítamelo Repítamelo, repítamelo Repítamelo, repítamelo Que juegan con amor hasta su amor olvida Y yo de tanto jugué a la vida Y yo de tanto jugué a la amor Sin un amor, sin un amor He quedado esta vida ¿Dónde está ese aplauso fuerte? A Jesús Durán y a Carrillo Hola Este suena mejor que ese, diez veces Hola, este fuera de la bulla Hola, así es el sonido, señor Hola, hola